La directora del Instituto Nacional de la Juventud, Marcela Pineda, expresó durante una entrevista televisiva que las irregularidades encontradas de la administración pasada están siendo auditadas. A raíz de eso se solicita a corte de cuenta que se realice un examen especial en el programa Jóvenes con Todo y que se realice en la institución para poder verificar las irregularidades manifestadas. Además destacó que los indicadores de las instituciones que han aportado fondos a la institución no son una auditoría que reflejen si el manejo de dichas inversiones se hizo de forma correcta. Sí, claro, nos hemos estado reuniendo con la cooperación, pero ojo, la cooperación no tiene las facultades de ser un ente fiscalizador como lo tiene corte de cuenta. Entonces que la cooperación te ayude o no te ayude en un programa y que los indicadores de la cooperación digan vamos avanzando bien no te garantiza que las cosas se hayan hecho bien. Entonces nos hemos reunido con ellos de cara a ver, ellos están muy interesados, creo que a la cooperación le interesa saber si se invirtió bien o no los fondos que ellos entregaron y de una manera transparente. Pineda se comprometió a que durante su gestión la información de toda su administración estará disponible para ser consultada ya que su apuesta es a la transparencia. Y por eso uno de los pilares fundamentales para la nueva gestión del INJUVE es garantizar la transparencia. Yo le decía a nuestro personal que está como oficial de información que no íbamos a negar ningún tipo de información a partir de ahora. Entonces todo lo que la gente pida mediante ese mecanismo de solicitud de acceso a la información, todo lo que quieran averiguar del INJUVE a partir de mi gestión lo van a poder hacer. Este es un informe de la prensagrafica.com